Así que si conocieron a una chica regálenle rosas, rosas, pero que no tengan espinas Rosas sin espinas te regalaré mi amor Por ti Y si no hay rosas y están muy caras las rosas, pues aunque sea regálenle unos rosones Rosas sin espinas Te regalaré mi amor Los apocalipsis Siento como nuevo mi corazón Vamos a bailar esta noche a Tlisco de las Flores con magia Magia Oigo Mario Mendoza ¿Qué pasó Chucho Ponce? Aquí estoy con toda la banda de Tlisco de las Flores Con el gigante de la Argentina, Sonido Cóndor Wey, wey, wey Los apocalipsis Todo el pueblo Para Chango, Mugroso, Scooby Y todos los LDS Estarás conmigo Él no puedo sentirme bien Llenarás mi vida Cote, Rata, Chivo Pancha Carranzas El pitufo, Lechón, Pinky Gabán Takuro Para el soldado, Jesus Jimbo ¿Cómo dice? Para San Juan Tejupa Barrio Mendoza Dice para Douglas Hasta el cielo ¿Cómo se llama? Vamos Ese Muñoz Rosas sin espinas Te regalaré Para Tejupa Y todos los que se están recordando El famoso Babalú Alice Para Michelle Con Alice Esme Aratadí Sonri, Lambeca Siempre con Digo magia Magia Toda la banda ferrona Niños apocalipsis Con familia mexicana Patas, Mera, Mucroso, Lobo Alex Para Charifi Y el chango Hoy con magia 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 Niños malos Tajín, Güero, Borrego Hoy Contigo magia 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 Todos los del barrio Vamos a bailar Venga Rosas sin espinas Te regalaré Dice para Malditos 13 El inglés Con X 13 La negra Mabigo es grifo Hoy Contigo magia 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 Dice para Todas los del 8 Lágrimas Presentes Niños apocalipsis Jugroso Toda la vida fantasma Hoy Allá Magia 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 Dice una tarde Vi llover Un abrazo florecer Pero mi amor por ti Fabiola Nunca Lo despediré El famoso Angelito Gran familia mexicana San Felipe Solchitepec Dice una lluvia de maquillazos Magia Magia Primos el Andrés San Juan Yaqui Sanalco Para Chipote Rata Chivo Pancha Carranzas El Pitufo Lechón Pinky Gabán Takuro Para el Soldado Jesus Jimbo Skiver Hoy Para Sonrisas Voz Esa noche Pinky Gato Travieso ¿Cómo se llama? Rosas sin espinas Te regalaré Rosas sin espinas Te regalaré En el amor De los enamorados Rosas Te regalaré Rosas Te regalaré Vamos a bailar Y se rifle cañón Y escometa niños Malos Se les respeta Damas, mocos En el famoso Chivas hasta Las Vegas Niños malos Muy malos Rosas sin espinas Te regalaré Callejeros Esa noche para El Scrapi Quique Bolo Soni Toda la banda de Bonilla Mayo Racer Para el Sonrisas y el Manny Hoy contigo Magia Venga la guitarrita Familia Flores Sonis Diro y Lotepec En sus doce aniversarios Zagüe Zagüe Para el maldito Gasper Santa Lucía Suave Jamón Guerrero Chique Killer Micro Carranza Jonger Calicas Gran Familia Mexicana Santa Lucía Gasforsate Coyula Esa noche Y se del cielo cayó Un granizo en la tierra se deshizo Locos del barrio Lo mejor que Dios hizo Snipe Jerry Killer Scrapi Scrapi Para mí Mi Fifi San Martín Esa noche Locos del barrio Hoy contigo Magia 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 Y se llegaron niños malos San Miguelito Acá Aguaco Culicán Lo dice Gran Familia Mexicana A la muerte Hoy con magia 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 Apocalipsis La familia mexicana El ping pong Hoy nos acompaña el ping pong Niños malos a taxingo Jorge Bebé Puchis Cuco Y el Robocop Que la baile el chano Esa noche Y la lombriz Toda la moda La familia mexicana Súbelo Para Max Hoy Hace un tiempo atrás Rosas y las espinas Te regalaré mi alma Dice Vato Loco Shoba Montana Tony Pollo Tuntún Hacia el cielo Se va Como nuevo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Historia Sonidera Toda la banda de Atlixco Puebla De Chules Puebla Historia Sonidera TV Atlixco Puebla Hoy